Hoy es un buen día para hacerse rico, empieza ya. Buenos días mis babies, pero no me los esperaba aquí tan temprano, normalmente yo me levanto, desayuno y después grabo el video y los atiendo. Pero bueno, ya que decidieron llegar antes de lo cuadrado, les comento que hoy es un buen día para hacerse rico. Cual video de cocina en el que ustedes se sientan ahí y apuntan todo lo que yo les voy a decir. Creo que es importante porque esto de lo que voy a hablar hoy son cosas que he aplicado. Al final de este video les voy a mostrar como poco a poco con el tiempo, ya ustedes algunos muchos me siguen de antes. Y el que no puede ver mi trayectoria simplemente deslizando hacia abajo viendo mis videos. Pero les voy a mostrar cuáles han sido mis ingresos, como los he logrado, lo van a ver en el transcurso del video. Y te voy a enseñar como tú también lo puedes hacer viviendo y viniendo desde un país y una familia pobre. Hello, miren, ¿cómo están mis bebidas? Hay videos diferentes, lo sé, pero muy necesario, muy necesario. Y sí llevo mucho tiempo queriendo hacerlo, llevo mucho tiempo planificándolo hasta que al fin he logrado concretar mis ideas para traérselas a todos ustedes. Número uno, empieza ya, empieza ya, empieza ahora, empieza con lo que tengas, empieza con lo que Dios te dio. Lo empieza ahora mismo, porque es que si no empiezas nunca vas a lograr nada. O sea, las cosas hay que empezarlas. Estudia solo. La educación en las escuelas, obviamente, un momento, pausa, no te estoy diciendo que dejes tu escuela. Estás estudiando algo, puedes estudiar otra cosa tú mismo que te sea como que para sacar dinero y a la vez, bueno, llevar el estudio que tengas en tu universidad, etc. La educación en las escuelas es básica, metódica y limitada. O sea, te van a enseñar para lo que tú estás ahí. Tú puedes aprender aparte lo que sea. Piensa ahora mismo en el momento, en el siglo en el que tú estás viviendo, puedes y tienes al alcance de tu mano la capacidad y las fuentes de búsqueda para estudiar lo que tú quieras. Piensa en algo, no sé, zapatero. Buscas en internet cómo surgió el zapato, cuáles son los tipos de calzado que más le gusta a la gente, cómo se hacen los zapatos. Te pasas tres meses estudiando y eres prácticamente un profesional de la zapatería. Pero no solo eso, sino que cuando tú tienes los conocimientos sobre algo, cuando tú lo has estudiado, te las arreglas en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, en cualquier circunstancia y con cualquier carencia a hacerlo. Por ejemplo, personas que tienen el conocimiento de cocina, cuando les falta algún ingrediente, cuando les faltan X cantidad de productos, saben cómo hacer algo rico, algo que no sabría hacer alguien que no sabe de cocina. Y es lo que les quiero transmitir. Estudien fuera de lo que normalmente las personas conocen para que tú marques la diferencia donde quiera que te encuentres. Pero a veces cuesta entender que la constancia siempre, 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 literalmente siempre le va a ganar al talento. Y si tienes talento y a la misma vez eres constante, o sea, ya tú lo que tienes es el éxito garantizado. Hazte el mejor, pero no hazte el mejor compitiendo con otros. No, no, no. Hazte el mejor, pero el mejor de lo que fuiste ayer. El mejor de lo que eres ahora va a ser, tú vas a ser mejor que tú mismo de aquí a 10 años. Tienes que ser mejor que tú siendo constante, es lo que te quiero decir. Y que la competencia siempre sea ese tiempo. Exponte en las redes sociales. Tú dirás, sí, Anita, para qué. Yo no quiero ser influencer ni quieres ser modelo. Pero ¿quién te ha dicho a ti que exponerse en las redes sociales es solamente ser modelo, ser influencer o ser algo público? No mi vida, para nada. Existen mil plataformas y existen mil formas de vender tu negocio, de vender tus conocimientos, hacérselos llegar a otras personas, ser necesario. Y eso te lo permiten las redes sociales. Entiendan que hoy en día, en el momento en que estamos viviendo, las redes sociales juegan un papel súper fundamental. Por eso es tan importante el aspecto número dos, que te decía que estudiaras algo, que la gente necesitara y que fuera totalmente diferente y lo estudiaras por tu cuenta. Porque tus conocimientos valen. Existen mil formas de buscar dinero en las redes sociales. Puedes ser redactor web, puedes ser diseñador de páginas web, puedes ser programador, puedes tener un sitio web, puedes tener una venta online, puedes tener una aplicación. Puedes ser de todo. No solamente tienes por qué ser youtuber. De hecho, si tú sabes de mecánica y tú conoces de redes sociales, sabes de redes sociales, puedes vender tu producto porque todo el mundo necesita un mecánico. Y el que no pueda tenerte físicamente como mecánico en su casa, quiere tus conocimientos, entonces vende esos conocimientos. Por eso es necesario que estudies y aprendas. Por cierto, esto que ven aquí, esto que ven aquí, es mi oficina de trabajo. Desde aquí se suben los videos que ustedes ven. Y es mi parque de la wifi, así que bienvenidos a la oficina de Anita. Estudia las redes sociales. Y no me refiero a querer ser el más seguido, el más popular, el que se sabe todas las estrategias para tener muchos likes. Porque de qué te sirve que tu fama ahora sea de likes, alcances y seguidores. Y además de que no te generes dinero, de aquí a cinco años no tengas nada. Por eso, cuando tengas fama, tienes que lograr hacer, no solo que perdure, porque puede irse, pero que te queden ingresos que le hayas sacado a esa fama. Para no enredarme más. Cuando digo que estudies las redes sociales, me refiero a que sepas darle valor y monetizar tu contenido. Ya sea saber cómo monetizar una página web, cómo monetizar un canal de YouTube, cómo ganar dinero en Internet. Existen mil oficios, por así decirlo, en Internet que te pueden dar dinero. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Por eso se relaciona mucho con el punto anterior, saber utilizar las redes sociales. Y digo esto porque en Cuba pasa muchísimo. Las personas no saben. Muchos de ustedes me preguntan, Anita, ¿cómo tú logras monetizar? Y me han puesto en duda a mí mi contenido. Me han puesto en duda a mí mi trabajo, porque no se explican cómo es posible que yo, viviendo y viniendo de Cuba, haya logrado monetizar mi contenido. Por eso es que te digo, aprende a hacerlo tú también, para que tú también puedas sacar dinero de esto. Y bueno, sí, como lo escucharon, yo he sido súper juzgada en redes sociales, principalmente por cubanos, porque siento que ya las personas de otros países que tienen cultura de redes sociales, saben que las redes sociales dan dinero. Pero los cubanos, ya sean de Cuba o que vivan en otros países, juzgan. Quizás los beneficios que he tenido, me acusan de cosas que yo me quedo en plan, wow. Y entonces no entienden cómo es posible que yo haga dinero de las redes sociales y por eso hoy creo que voy a hacer lo que ningún youtuber cubano ha hecho. Les voy a mostrar mis ingresos en YouTube y bueno, les voy a demostrar que YouTube sí va viviendo en Cuba y que ni le he hecho daño a nadie, ni he hecho ningún crimen. Solamente he trabajado muchísimo. El que ya haya visto mis videos lo sabe. Nada. Creo que es un momento muy lindo entre esta comunidad de Babies y Anita. A ver, esta aplicación que les voy a mostrar, mírenla aquí, se llama YouTube Studio. Es una aplicación que te brinda en YouTube para tú poder llevar tus estadísticas de tu video, de tu canal en general. Todos los youtubers la utilizan, o por lo menos la mayoría. Entonces, yo les voy a mostrar cuánto ha hecho mi canal desde que yo lo moneticé. Desde siempre. Mi canal ha hecho 6.107 dólares con 39 centavos. Ustedes dirán, wow. Otros dirán, no. Pero bueno, es lo que ha hecho mi canal, es lo que ha generado mis ingresos. ¿Saben? Les voy a dejar por aquí. Si toman aquí, pueden ir a ver un video de cómo logre ser YouTuber que va a ser un trabajo tremendo para monetizar mi contenido. Y también les voy a mostrar que poco a poco ese contenido ha ido creciendo. Yo lo moneticé en febrero de 2019. Fue cuando yo moneticé mi canal. Mi canal en febrero del 2019 me dio 127 dólares. Vamos a poner diciembre del 2019. O sea, el inicio del año del 2019 y el final. En diciembre del 2019 hice 1.411 dólares. YouTube me dio a mí, no nadie, YouTube, o sea, mi trabajo en YouTube, mis videos en YouTube me dieron a mí 1.411 dólares. Esa cifra, bueno, es el mes que más he cobrado, pero esa cifra ha ido creciendo gracias a la constancia y bueno, a una fila de factores que hacen que tus videos moneticen. Por ejemplo, si tú estás viendo este video desde otro país que no sea Cuba, probablemente antes del video o en algún momento del video te haya salido algún anuncio. Pues eso a mí me da ingresos. Eso y muchísimos factores hacen que los YouTubers moneticen. Yo creo que, me voy a ir un poquito del tema para explicar rápido esto, pero ningún YouTuber cobra igual. Solo les quiero mostrar que eso es lo que he hecho solamente con el dinero de YouTube. Están las promociones o los patrocinadores que eso también aporta al trabajador en redes sociales un ingreso determinado. Esta parte del video realmente era súper necesaria para mí. No lo hago ni siquiera para echarles en cara que estoy ganando tanto o que estoy haciendo tanto. No, lo hago para que te inspires y para que tú sepas que si tú estás viendo este video con las ganas de querer llegar a hacer algo, sepas que sí se puede porque yo lo logré. Número 6. Sé original. Y recuerda que en los obstáculos, en los obstáculos, en los obstáculos están las oportunidades. Yo le digo la O-O-O. ¿Entiendes? En los obstáculos están las oportunidades. La O-O. La O-O. En los obstáculos están las oportunidades. Acuérdate que si en un lugar hay necesidad de algo, tú tienes lo que quita esa necesidad, ya tú estás teniendo la delantera. ¿Qué te quiero decir con esto, baby? Nadie sabe de programación y el que sabe eres tú. Uff, me estás escapado. Entonces, no olvides ser original porque acuérdate que un cuarto en una habitación con 100 personas, de esas 100 personas, cuatro sepan programación y tú eres una de esas. Pero, ¿qué vas a hacer que te escojan a ti y no a esas otras tres? O sea, tienes que ser totalmente original. No copies, no imites. Otra cosa súper importante, hay que estar llamando un momento. Aprende a decir que no y no le robes a nadie. Eso la gente, además de que lo valora muchísimo, aprendes a darte tu lugar. Además, en Cuba también pasa algo súper interesante y es que como las personas muchas veces no tienen el conocimiento de X cosas, se van con la primera propuesta que ven buena porque hay necesidad. pero no, no te dejes, la necesidad te sega completamente. Aprende a decir que no, aprende a valorar ofertas, aprende a darte tu lugar y a cada día volver a perfeccionarte para que cuando te digan que no, tú también sepas recibirlo como respuesta. Confía en ti. Yo sé que cuando alguien te dice confía en ti, lo primero que tú piensas es obvio cómo no voy a confiar en mí. Pero créanme, a veces es tan difícil confiar en uno que aunque te lo repitan, siempre siempre vas a tender a no hacerlo. Vas a tender a decir no puedo, no me sale por X circunstancia y vas a culpar a terceras personas pero no, deja que eso de tu vida se elimine completamente. Aprende a confiar en ti y verás como todo lo que tú te propongas lo vas a lograr y por esto es que te lo digo. A mí mis padres desde pequeñas siempre me criaron con el que si tú no logras algo es porque tú no quieres. Y yo en plan sí claro no quiero no, no puedo. Y mi historia clara, real, concisa y el ejemplo que siempre me baso para decir por qué es que yo confío en mí. Yo era una alumna que odiaba matemática pero literalmente esa asignatura desde que yo soy así, así, desde que yo venía en un feto yo la odiaba. Sacaba las peores notas, o sea, en mi pre todas mis notas eran buenas y matemáticas siempre era como 70 a 100 mis puntos eran 70, 60, o sea, muy mal en matemáticas. Una vez tuvo un incidente en la escuela que luego les voy a contar en otro video que me gustaría hacerle. Tuvo un incidente en la escuela que me obligó para yo aprobar 11 no grado tenía que sacar más de 91, más de 91 puntos en matemática o un cafre como yo. Mi amor, yo estaba que yo me quería morir. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo sacar más de 91, voy a repetir el grado. Yo me puse a estudiar todos los días, todos los días lloraba. El día que llegó la prueba hice la prueba y me pareció súper fácil y así todo. Cuando salía del aula, cuando terminé la prueba empecé a llorar porque dije, sí, en matemáticas algo te parece fácil lo estás haciendo mal. O sea, ¿cómo es posible que a mí me parezca fácil la prueba si yo soy bruta? Todo el mundo tenía opiniones diferentes. Da la casualidad de que la prueba estuvo tan difícil que nadie concordaba en casi nada. tú le preguntas a tus alumnos, a tus amigos, oye, ¿cómo saliste? ¿Qué hiciste? Y mi respuesta no tenía nada que ver con nadie. Y yo en plan, Dios mío, ya suspendí mi vida cuando vino la nota de la prueba, la nota más alta de todo el pre, o sea, de mi grado fue la mía. ¿Cómo es posible que la nota más alta haya sido la mía cuando hay gente que es la top en matemáticas? O sea, gente súper inteligente de 100 puntos y la mía, Anabel, Anabel, la más alta. Desde ese día yo confío en mí más que nada, o sea, todo lo que me he propuesto de verdad en mi corazón, desde ese día lo he cumplido. Tip número 8, último y más importante, ya eres rico y tú dirás. ¡Qué clase de... ¿Cómo tú me vas a hacer dispararme el video este por enseñarme un monedero hueco y decirme que ya soy rico? Voy a decir a ti que hoy es un buen día para hacerte rico. La cara de todo el mundo ahora mismo. Sí, hoy es un buen día para hacerte rico porque este video te ha enseñado cómo poder enriquecer tus conocimientos, enriquecer tu ego y enriquecer, enriquecer tu habilidad para hacer lo que te propongas. Literalmente, todo lo que les he estado diciendo durante este video ha sido recordando todo lo que he tenido y todo lo que estoy haciendo actualmente para yo con 18 años ganar lo que quizás muchas personas con mi edad no ganan. Simplemente trabajando yo y trabajando en mí. Donde quiera que tú estés, ya sea un país rico, ya sea un país pobre, ya sea en un lugar X, si tienes conocimiento, si tienes agilidad y si tienes confianza en ti, tú automáticamente eres una persona rica. Y si este video te gustó, compárteselo a alguien para que sea tan rico como tú y como yo ahora mismo. No seas tan gaño, compártelo, mi vida y ayúdame a mí también porque si yo te estoy enseñando a ser rica o rico, tú también tienes que ayudar a uno aquí con la economía. Entonces nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Estoy súper feliz de haber pasado este día contigo que me hayas visto en mi ajetreo diario porque literalmente lo que tú viste hoy es mi ajetreo diario y espero que además de gustarte y compartirlo que sé que lo vas a hacer. Me sigas en mis redes sociales y otra cosa súper importante antes de que te vayas que toques este video que está aquí que te va a gustar mucho o este que está aquí que a lo mejor también te gusta mucho aquí para suscribirte y aquí para ir directamente a mi otro canal de YouTube. Besos bien grandes. Chao.